Roman G Yes, man Oh, esto es un nuevo, nuevo, nuevo Salmo Cántico nuevo para Dios Cántico nuevo para el Padre Cántico nuevo para Dios Costa Rica Lord, I look up to you A tu heaven Where you rule Lord, I look up to you A tu heaven Where you rule Señor Miro suplicante A ti que en el cielo reinas Suplicamos a ti, Señor Como un criado a su amor Esperando que tenga compasión Lord, I look up to you A tu heaven A tu heaven Where you rule Mírame, estoy suplicando en todo tiempo Mírame, estoy esperando en ese momento En que tus enemigos En que tus enemigos Serán derrotados Tienes Him Or, I look up to you Cántico a ti, tu heaven A tu heaven El precio de los orgullosos que suponíamos estaban con nosotros Ya no están, ¿a dónde irán? ¿Con quién están? ¿Qué les pasarán? Lord, I look up to you, up to heaven, where you rule Lord, I look up to you, up to heaven, where you rule Un salmo nuevo, yeah, para el mismo, para el único